Buen día, ¿cómo estamos? Vamos llegando al jueves, eso ya es un montonazo. Y además no hace tanto frío, está como ayer, tenemos 9 grados ahora mismo. Y vamos a una máxima de 18 grados, con un invierno bastante calmo. Jueves 15 de agosto, justo en la mitad del mes. Jueves 15 de agosto, justo en la mitad del mes. Que de 6 a 9 vamos a estar, ser tu compañía por la ciudad. De acá en más. De acá en más. De acá en más. Está en Urbana Play 104.3. El exquisito de Martín Fernández Madero dice que como agosto tiene 31 días, en la mitad de agosto sería el mediodía. Buah, no sé si hacía falta la rectificación. No, pero bueno, pero es verdad lo que dice. Buen día, Rolo, ¿cómo estamos? Muy bien. ¿Todo bien? Cada día mejor, sí, de esta peste. Y me admiro la capacidad que tengo para controlar la tos en las privadas de las películas. Ah, eso. Porque si no me odian de mis compañeros. Es rejodido, claro. Pero estuve con un caramelito que me dio el señor David ayer, ahí como aflojando, porque me viene la tos, el ataque. Y te da vergüenza. En el momento del silencio, por ejemplo. No me acordé, veía una noticia de una mujer que parió en el cine, sin querer, obviamente. Y ahora tiene cine gratis de por vida, en Gales. Qué impresión. Se le fue, sí, estaba de 39 semanas, fue con el otro nene de 3 años y se le precipitó el parto estando en la sala de cine. Me encanta. Y el nene lleva el nombre de alguno de los personajes interesantes. Ahora dice que va a tener cine gratis de por vida. ¿Cómo estamos? ¿Ven bien? Bien, muy bien. ¿Cómo estamos? ¿Vos dormiste algo? Yo sí dormí algo. Porque la Cámara de Diputados está sesionando todavía, que es la tarea cotidiana para cuando escribe para Infobae de David que es seguir el Congreso. Sí, sigue sesionando. Empezó ayer a las 11 y cuarto, 11 y media. De la mañana. Te fuiste apurado ayer porque... Sí, desapareció en un momento. Tenía que ir a la reunión de labor parlamentaria, que es la previa a la sesión. ¿Le llevaste media lunas a tu compañero de la sala? Le llevé... Quiero decir que este programa está alimentando a la sala de... Dada la crisis y la escasez, este programa alimenta a los acreditados. Yo voy a ganar este año el premio al mejor periodista parlamentario, que votan tus colegas. Solo por la media luna. Solo por la media luna. Yo creo que lo veo, David, que va... Por ahí nos traen acá la gente que nos trae los desayunos, una torta, y él dice... Permiso, me voy a llevar esto porque hoy tengo Congreso. Y digo, esto lo deben amar. Muy bien. Todos mis compañeros y... Acá no hay unas media lunas o algo. Claro. Y compañeras de la sala los quieren mucho. Está muy bien. Ya están un poco exigentes, viste. Te catalogan y te dicen, che, este no es el que traje. Este no es el que traje. Bueno, bueno, bueno. No es mal. Por favor. Bueno, ¿cómo estamos, Leito Pilo? ¿Está pasando algo? ¿Está acomodando la consola? ¿Pasó algo? ¿Estamos bien? Buen día. Buen día. Sí, porque está muy allá la consola. Está muy allá. ¿Te corrieron la consola? La corrieron. No, no, no. Está bien. Está bien. Ok, bueno. Me dijo Pandiela que él tiene, nuestro jefe, que él tiene todas las claves y que lo podemos despertar. Porque esta semana... Vamos a llamarlo, entonces. Todo lo día le llamo. Todo lo día. Eso. Dijo que se lo puede despertar. Dije que no sé qué pasó, que decidieron no despertarlo. Toda gente de falta de coraje acá. Despertaron hasta Pandiela para abajo, cuando faltó una clave esta semana para arrancarle la jornada. Bueno, muy bien. Era sutil de decirle cagones. Pero está bien. No, no, no. Yo digo, no se animaron, no se atrevieron a despertar 5 y cuarto de la mañana Pandiela. Bueno, vamos a lo nuestro. Ayer se conoció el índice de inflación del mes de julio y fue la más baja en dos años largos, ¿no? Porque desde febrero del 2020 que no había una inflación del 4%. O sea, fue el número de la inflación del mes de julio. Lo que pasó que también los salarios de junio, los salarios salen con un rezago. Digamos, el mejor efecto posible dentro de la recesión que tenemos es que la inflación al bajar permita que los salarios recuperen un poco por adquisitivo. En junio, en efecto, en promedio, no todos, pero los salarios le ganaron un poco a la inflación. El tema es cómo perforar el 4% de inflación. Si uno ve qué es lo que hizo que subiera hasta un 4%, restaurantes y hoteles subieron mucho, vivienda porque subieron los alquileres subió un 4%, salud, las prepagas hacen un poco lo que les da la gana, ya sabemos, 5,8%, educación 4,2%, alimentos y bebidas, transporte. Entonces, pensemos que es un mes donde no habían aumentado el transporte. O sea, con el dólar, con el gobierno interviniendo usando reserva al Banco Central para mantener quieto el dólar, con el boleto congelado en el área metropolitana ese mes. Después ahora no, lo aumentaron. Sí, y que te suba hotel y esparcimiento y restaurantes en julio es la lógica. Son las vacaciones de invierno. Claro. Entonces, la estacionalidad de ese segmento, de ese ítem, está puesto en ese momento. Te impactó. El tema es cómo ir más abajo de 4%. El problema es todo lo demás. Para qué quedaran por abajo de 4%. Claro. Y el tema de... Ahora va a empezar a impactar sobre todo el tema del aumento de transporte en el área metropolitana. Es una medición nacional, ¿no? Pero bueno, la inflación 4% la celebró el Ministerio de Economía, también Javier Milei, porque, bueno, mantiene la tendencia que el gobierno se propuso, que es que cada mes sea un poco más baja. Ahora vos fíjate, esto habla de Argentina, ¿no? Y de un problema estructural. Pero ayer se conoció la inflación anual de Estados Unidos. Anual. Julio, 12 meses para atrás acumulado, 2,9 en 12 meses. Y, bueno, estaban muy preocupados por la inflación en Estados Unidos. Se recordarán ustedes que cuando vino la pandemia empezaron a emitir dinero y tuvieron durante algún tiempo un recalentamiento, digamos, ¿no? De la economía de esa pos salida de la pandemia, que había hecho que la inflación se calentara un poco. Y ahora sí volvieron a la más baja en 3 años. O sea, volviendo a una situación donde empiezan a modificar los efectos negativos en términos de la inflación de la pandemia. Así que en todo un año tienen menos inflación que nosotros en un mes. Y en el medio de una campaña presidencial. En el medio de una campaña presidencial. Esto pasa, bueno, digo, Argentina hace muchísimos años que es el país más inflacionario del mundo, ¿no? Obviamente que no estoy diciendo algo sobre Milley puntualmente. Bueno, mientras tanto estuvo con empresarios Javier Milley. Dijo, vamos, inviertan. Estaba bastante arengando a los empresarios a que llegó el momento de invertir. No estoy dispuesto a devaluar, insistiendo con que no va a haber un salto cambiario. Sobre todo los exportadores de soja, ¿no? Que están con valores muy bajos del precio internacional de la soja. Le vienen reclamando que el dólar está, que arrian un dólar más alto para sus exportaciones, ¿no? Sí, mucho más ahora que les está cayendo el precio. Entonces necesitan en algún momento o recuperan vía tipo de cambio, vía baja de retenciones o vía volumen. Hoy volumen no les sirve mucho porque el precio les cae. Necesitan de las otras dos variables. Bien, mientras tanto hay un perro nuevo en Casa Rosada. No sabemos bien de quién se va a ocupar cotidianamente porque dice Bienvenido Thor. Es un bollero de Berna, un perro grande, medio de estos que como... Me parece que es lo que usan como el whisky en el cuello. Son San Bernardos, pero son bastante parecidos. Son como San Bernardos, pero color negro, más oscuro y marroncito. Son enormes cuando crecen muy, muy bien. Gigantesco, no tan grande como los mastines. Pero no sabemos porque en la foto está Dorni con Karina Milei y no va tanto Milei a Casa Rosada. Entonces, a menos que lo dejen en Casa Rosada. Bueno, cuestión. Alberto Fernández imputado por el fiscal que está a cargo de la causa, Ramiro González, por lesiones graves. Le agravó la carátula. Arrancó siendo una causa de lesiones leves y ahora es lesiones graves doblemente agravada por el vínculo. Pero dice que Fabiola Yáñez sufrió también acoso psicológico en el marco de una relación muy desigual. Y el fiscal avanzó con la citación de testigos que van a ser claves en todo esto. Por un lado, el médico de la unidad presidencial, Federico Saavedra, porque dijo Fabiola Yáñez que fue quien la atendió en una de estas situaciones cuando fue golpeada por Alberto Fernández. La secretaria, María Cantero, eso va a ser importante. La mamá de Fabiola Yáñez que la acompañaba, médicos que la han tratado, se pidió la historia clínica, se pidieron videos de la Quinta de Olivos. Bueno, hay que recolectar evidencia. También a Yelén Mazina que se presentó espontáneamente, la exministra de la mujer, a desmentir que Fabiola Yáñez le hubiese compartido que era víctima de violencia de género. Alberto Fernández insistiendo con que los hechos son falsos, presentó su renuncia al PJ, era el presidente del Partido Justicialista. Dijo que dada la situación que atraviesa, pero insistiendo, según Alberto Fernández, que va a poder probar su inocencia. Va a ser muy importante ahora a medida que empiece el testimonio de estos testigos. Algunos, bueno, si se comprueba que no hicieron nada, puede estar complicado por incumplimiento de deberes funcionario público. Mientras tanto, también ayer en tribunales, Cristina Fernández de Kirchner se mostró, ya sabíamos, disconforme con la investigación sobre su intento de asesinato en el que el principal acusado es Zabac Montiel, quien asumió la culpa. Dijo que efectivamente intentó matar a Cristina Fernández de Kirchner. Zabac Montiel dijo que su novia entonces, Brenda Uliarte, no tuvo nada que ver. Y por ahora no aparece mucho para culpabilizar a Nicolás Carrizo, el jefe de Los Copitos, que es el tercer detenido. Que, bueno, no han juntado mucha evidencia de que lo involucre. Según Cristina Fernández de Kirchner, la justicia no quiere investigar a los autores intelectuales y los financiadores. Ella no cree en la teoría de Los Tres Loquitos Sueltos. Sí cree que hubo un clima. Ella habló de que ella es víctima de violencia simbólica. Y ahí hizo una referencia al caso de Alberto Fernández. Dijo, miren el contexto actual. Y mostró una revista de noticias en la que se le gustaba a ella con un ojo en compota. Y otra vez volvió sobre una caricatura de un gran dibujante, Menchie Zabac, planteando que eso era violencia simbólica en su caso. Y dijo que el fiscal Luciani, que es el que la acusó en la causa de vialidad por corrupción, contribuyó al clima de violencia y a generar odio en su contra, que así terminó con el intento de asesinato. Bueno, salió el secretario oculto, Francisco Sánchez. ¿Se acuerdan de que había pedido terminar incluso con la ley de divorcio? Bueno, entra una figura ultracatólica. Es loco asociar... El secretario oculto es alguien que debe velar por la... Argentina es un país donde iglesias y estados están separados y debe velar por, digamos... La libertad de culto, por las relaciones con todos los cultos. Tiene que tener trato con las representaciones de esos cultos en la Argentina. Bueno, pero acá se tiende... Bueno, en el caso, al estar el Papa Francisco por medio también, bueno, se tiende a elegir... Va, en este caso eligió un ultracatólico que se llama Nahuel Sotelo, que es legislador en la provincia de Buenos Aires. Alguien que además está muy metido en la idea de que hay que contar lo que ellos llaman la historia completa de los años 70 y del golpe de Estado. Mientras tanto, eliminaron, hablando de eso, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, que cooperaba desde el Ejecutivo en la búsqueda de chicos robados durante la última dictadura militar. Y hablando de eso, de chicos... Este caso tiene que ver con uno de los debates que hubo en la Cámara de Diputados ayer, que era ampliar el Registro Nacional de Datos Genéticos a todos los delitos. Hoy solamente se preservan los datos genéticos para utilizar en cualquier tipo de caso los vinculados a delitos sexuales. Ahora van a estar los delitos de toda íntole, ¿no? Y ahí Lilia Lemoine contó que ella fue violada y abusada durante su juventud. Un caso... Sí, sí. Ella contó a la hora de tomar la palabra, contó lo que le sucedió cuando fue una persona, entró a su domicilio y la atacó y la violó. Era joven, tenía 20 y pico de años. Lo hizo en referencia al tema, lo hizo en referencia al trato de los medios sobre los temas actuales de violencia de género y todo eso. Pero bueno, fue un momento así como muy emotivo, muy tenso también. Muy tenso. También ella decía, se quejaba que se reían algunos diputados. En general lo que sucede es que cuando un diputado habla de un bloque, que el resto de los diputados, y particularmente de los otros bloques, hacen otra cosa. Pero es una estrategia parlamentaria en general. Es para desconcentrar... Que no se dieron cuenta que era un tema delicado. Y empezó... Digo, en general hay un murmullo constante en la Cámara y eso empezó a caer. Ahora, también es cierto, también es cierto que cuando se lo acusan los sectores kirchneristas de tener una doble vara de esto de quién apoya a las mujeres y todo eso, no cruzó ninguna mujer del bloque de las kirchneristas a... Abrazarla. Abrazarla. Cruzó Valdés, el diputado Valdés... De Unión por la Patria. De Unión por la Patria y el diputado Daniel Arroyo. Pero ninguna mujer del bloque peronista fue a abrazar a Lilia de Moyni después de ese testimonio. No, ojo, de otros bloques tampoco fueron otras mujeres. Pero digo, hablando particularmente del bloque kirchnerista. Bueno, después se votó y se rechazó una moción para expulsar a los diputados de la Libertad Avanza que visitaron a Astiz en su lugar de detención. Lo más loco que una de las integrantes de esa visita votó a favor. Después se dio cuenta que se equivocó, fue una confusión. Votó a favor de expulsarse de la Cámara. Claro, después se dio cuenta que se equivocó respecto de qué era lo que estaban discutiendo. Ahí después nos va a contar mejor David, hay cierta polémica porque hubo radicales que votaron en contra de expulsar a esos diputados. ¿Todavía están discutiendo que la educación sea un servicio esencial o ya lo votaron? No, a eso ya lo votaron, están en presupuestos universitarios. Lo que pasa es que hay cuatro dictámenes, hay de mayorías y de minorías, y hay que definir cuál es el dictamen que se elige para, que se vota para debatir y después se debate ese dictamen. Bien, se declara esencial que hay que estar abiertas las escuelas, digamos, aún cuando haya medidas de fuerza de parte de gremios docentes. Y con respecto a las sociedades anónimas, Mauricio Macri dijo que celebró esta decisión del gobierno de reglamentar y sacar adelante las sociedades anónimas deportivas. Y dijo, ahora es el turno de la AFA de adaptar sus reglamentos porque la AFA hoy no permite esta posibilidad a los clubes que forman parte de la Asociación del Fútbol Argentino. Bienvenidos al último día de esta promoción, así que aprovechen esta jornada. Todos aquellos que justamente tengan que hacer algo, que demande estar, moverse por la vía pública o andar al aire libre, háganlo hoy porque a partir de mañana cambiará todo completamente. Se vendrán postales ventosas, nubladas, de nubarrones amenazantes. Cambiará completamente el semblante atmosférico de la Reina del Plata. Así que hoy, sí, nuevamente es una mañana que, a diferencia de ayer, tiene la masa de aire quieta, hay viento calmo. Eso, por un lado, hace que no se sienta tan fría la mañana, pero atención que está favoreciendo algunas neblinas, aquellos que se muevan por zonas suburbanas. Bueno, atención al informe de tránsito porque podría haber visibilidad reducida, no en bancos de niebla, nada vialmente peligroso, pero podría haber por ahí alguna formación de suelo que acote el rango óptico. Por lo demás, otra tarde, la última, donde apagamos la estufa, la última, donde desenchufamos el caloventor, máxima entre 18 y 19, y después rota la veleta y ya acabaremos con tanta dulzura, María. Qué pena. Bueno, rota la veleta esta noche, entonces. Esta noche, sí, lo empieza a hacer lentamente desde el atardecer, termina la rotación a la noche, y a partir del viernes comienzan ocho días seguidos con viento frío en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, disfrutemos de esta última gentileza térmica que nos regala el invierno. Así es, aprovechen el día máxima entre 18 y 19. Gracias, Jopo. Hasta luego. Hasta luego. Urbana Play 104.3 Estamos en YouTube. Arroba Urbana Play FM. Pasá de Aguacero a Aguacero con Termocontrol. La línea de impermeabilizantes con poliuretano de colorín que protege techos, cerrazas, muros y frentes contra las inclemencias del tiempo. Termocontrol de colorín. Protección en movimiento. ¿Ya probó la nueva Andes Origen Rubia? Nueva receta. Más fresca, rica y fácil de tomar. Con muchas. ¡Ah! De rica. Dese un nuevo gustito. Pruebe la Andes Origen Rubia. Nueva receta. Beba con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Urbana Play anuncia The Messi Experience. Extiende su estadía en el Luna Park. Todo agosto. Entradas a la venta por ticket portal. Más de 50.000 personas ya eligieron vivir la vida y carrera de Leo Messi en una experiencia inmersiva e interactiva nunca antes vista. The Messi Experience. No te lo pierdas. Invita Mastercard BNA. Acompaña Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y Cetrogar. Produce Prima Entertainment. Y Supernova. Urbana Play 104.3. Radio Oficial. En B-Play sentimos la pasión por el fútbol. Registrate en B-Play y aposta en los mercados oficiales de la Liga Profesional de Fútbol. Además, podés retirar tu premio en menos de 24 horas. ¿Qué esperás? Encendé la pasión en B-Play. Juega consciente. El juego compulsivo es perjudicial para vos y tu familia. Solo para mayores de 18 años. ¿Qué significa que Arcor no da lo mismo? Significa que no da lo mismo cosechar estos duraznos que cuidamos durante 5 años para que se desarrollen. Por todo esto, un producto Arcor no da lo mismo. Exceso en azúcar. No, no se te cae una lágrima. Pero qué secota que sos. Y bueno, yo soy así. Proba con Coltix Hidra. ¡Ah! Eso no puedo hacer. Coltix Hidra. Lágrimas humectantes y lubricantes para el alivio de los ojos secos. Coltix. Ojos frescos. Siempre. Supermayorista Vital. Encontré en Vital las mejores ofertas para ahorrar todos los días. Vacío Swift. El kilo. 6.389 pesos. Aceite y girasol cocinero. Por 900 centímetros cúbicos. 1.299 pesos. Supermayorista Vital. El mayorista de tu ahorro. Oferta valida hasta el domingo 18 de agosto o hasta agotar stock. ¿Sabías que con Skip podés ahorrar hasta un 70% de energía en cada lavado? Porque incluso lavando en agua fría, su fórmula con bioenzimas te brinda máxima limpieza y cuidado. Solo Skip mantiene tu ropa como nueva por mucho más tiempo. Porcentaje determinado considerando ahorro de energía con lavado o agua fría contra agua caliente conforme información de manual oficial de las principales marcas de lavarropas. Estas vacaciones, pásalas en SeaWorld Orlando, donde tu diversión entra en estado natural. Sentite todo un surfista en la montaña Pipeline y experimentá la sensación de estar entre las olas. Entra en UnitedParksLatino.com y compra tu ticket a la aventura. Podés estar tranquilo. Cuando la suerte no está de tu lado, está Integrity Seguros. Contacta a tu productor de seguros o ingresa en IntegritySeguros.com.ar y protege lo que más valorás. Integrity Seguros. Se viene Lía. Ay, cuando me agarra un tojo en cualquier momento del día. A todos nos vuelven locos las galletitas de Lía. A todos nos vuelven locos, mamá. Las galletitas de Lía. Son puritas por aquí, macucas por allá. Galletitas vocación, son muy ricas de verdad. Media tarde por aquí y jamble por allá. Lía todo el día, qué alegría que me da. Galletitas Lía. Exceso en azúcar, grasas totales, grasas saturadas, sodio y calorías. La casa apto crédito que estás buscando la encontrás en ArgenProp.com. Más de 500.000 propiedades esperando por vos. ArgenProp.com. Entra. NK es la marca de maíz, girasol y soja para tu campo. Porque cada siembra es un desafío. Y cuando el campo te pone a prueba, con NK siempre rendís. La batería es Williard. Tu batería es Williard. ¿Qué tienen en común? El vestido que me hace una reina, mi bikini naranja muy jugada, la musculosa para entrenar y mis medias con dibujitos, que ahora todos tienen 10 veces más perfume. Con el nuevo Comfort Concentrado, el único sabizante con aceite de argán y 10 veces más perfume. Ponele más perfume a tu ropa y más perfume a tu vida. Amás el mate, amás Amanda. Los que aman con charlas y sonrisas. Los que aman matear sin mucha prisa. Cuando la amistad es lo que manda. Los que aman el mate, aman Amanda. Los que aman el mate, aman Amanda. 50 años y bailando como un adolescente en el casamiento de tu sobrina. Para abajo. Más abajo. Más abajo. Y en eso aparece el ciático y te dice. ¡Ay! Perdón, pero hasta acá llegamos. Vivir a veces duele. Saber que existe Actrón alivia. Actrón. Alivio que calma. La Campañola presenta los decretos de la cocina. Las especias serán de la Campañola o no serán especias. Pero sobre todas las cosas decretamos que por sabor, calidad y variedad somos sin duda la mejor opción. Urbana Play 104.3. Urbana Play 104.3. Urbana Play FM punto com. Yo soy golden. Somos la radio que ves. 6 y 26 de la mañana. Bueno, debutó en la Copa Libertadores. Gallardo le fue bien. Se traje un tributo a usted de Córdoba. Estaba como loco los cordobeses. Ganó 1 a 0 a Talleres. Quiero ser totalmente honesto que ayer hablé en un momento en el pasillo con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y le pedí que haga un cuarto intermedio a las 9. De la noche, para ver el partido de River. Para tener en cuenta que los Menem son todos de River. Él vive cerca de la cancha. Y me miró con cara como diciendo, lo voy a pedir pero no va a salir. Mentira, eso no lo querían pedir. Lo pidió otro bloque y no salió. No salió. Bien. Por otros temas. Hoy juega Boca contra Cruzeiro en Copa Sudamericana. Octavos de final, así que 9 y media de la noche. Se juega mucho también Boca ahí. Y Mbappé debutó en el Real Madrid y ganó campeón de la Supercopa de Europa. Así que se ganó, entró, metió uno de los dos goles con el que ganaron a la Atalanta de Italia con un gol de Kylian Mbappé, que bueno, ya se mudó de la Liga Francesa a la Liga Española. A la que llega también Julián Álvarez, se pone como más atractiva. Hablando de eso, de jugadores, ¿sabes lo que hizo el Dibu? ¿Qué hizo? Cambió el número a la camiseta. ¿Ah, sí? ¿A cuál? Habla de... Usaba el 1. Ah, ok. Y le fue tan bien con el 23 en la selección. Ah, está bien. Que le pidió a Alaston Villa usar el mismo, el 23. Por eso pregunté a cuál. ¿Por qué? Porque en las selecciones nunca usó el 1. Entonces no sabía de... ¿Por qué será que le dieron el 23 en la selección? No sé. Por, por... ¿Eh? Entró de suplente. Ah, tenía el 1 a Armani. Ah, claro. Ah, claro. Porque el Dibu entra por pura casualidad a jugar. A titular, digamos. Claro, es verdad. Ah, entra con el 23, el 1 se lo quedó a Armani. Bueno, así que se fue a Alaston Villa, colocó el 23, también dice que es un número que le ha dado mucha suerte, dejó el 1 atrás el Dibu Martínez. Muy bien, 6 y 29 de la mañana. Un día de estrenos, Rolo. Un día de muchos estrenos, ¿sí? Ya quedamos atrás con la cartelera de vacaciones en donde había solamente propuesta para los más chicos. Y se estrena hoy una película que es la película número 1 en Estados Unidos. La película se llama Romper el Círculo. Está basada en un bestseller de Colin Hoover que cuenta la historia de Lily Bloom, que es una joven a lo largo de los años que es víctima de violencia doméstica. La polémica viene porque en la película, también pasaba esto en el libro, se romantiza un poco situaciones tóxicas en una pareja. Si bien tiene un final esperanzador y demás, la película plantea algunas cuestiones que la verdad, uno al ver la historia cobra mucha más vigencia con el contexto que tenemos actual de las denuncias de Fabiola Yañez. Es una película que está destinada a un público fanático de las románticas, de los dramas románticos, pero tiene esta idea de esta romantización de los vínculos tóxicos. La película, si bien es la película más vista en Estados Unidos, también viene precedida por un conflicto que tienen los protagonistas. Ella es Blake Lavely y él se llama James Baldoni y aparentemente ella lo acusa de que en las escenas que tenían acercamiento de esos y demás, parece que el actor las extendía demasiado. Así que vienen de una situación muy particular y superando eso y todo, es la película más vista en Estados Unidos. Romper el círculo para los que leyeron el libro y se hicieron fanáticos, que hay una legión de fanáticos de este libro, ahora tienen la posibilidad. Es un hombre joven, ¿no? Sí, a Kim Morris se llama, 28 años, Madonna, 65, 37 años de diferencia con esta nueva pareja. Ambos trabajaron juntos en una sesión de fotos, esto en 2022, hicieron unas fotos, él como modelo, parece que quedó buena onda y este año confirmaron su relación con este hombre que es un jamaiquino politólogo. Mirá, de los tuyos, de los míos, de mi rubro. De los tuyos, pero además también jugador de fútbol, así que tiene el cuerpo atlético que tienen los jugadores de fútbol, un hombre joven, de 28 años, afrodescendiente. La verdad que Madonna no se anda con pequeñece, digamos, es todo un adonis. Va al frente, me encanta, muy bien. Elige unos cuerpos maravillosos. Y comparte sus fotos de Estados Unidos diciendo, acaba pasando un verano hot y la verdad que bastante hot, bastante bien. Ahí va, 37 años menor, me gusta. Nos tendría que haber llamado la semana pasada a la consigna del Visor, que eran las mujeres que iban al frente, acá seguro fue al frente y le dijo, vamos. Vamos. La cantidad de veces que fue al frente a Madonna le tenía que regalar un complejo. Bueno, Milei también va con Juyito. ¿Cuánto le lleva? ¿10 años le lleva? ¿10 años, no? Sí. Qué loco reivindicar. Va, no sé si está confirmado. Siempre se dijo que había sido amante o tuvo una relación amorosa con Menem, Juyito González. Es loco que el que viene a reivindicar el gobierno de Menem y que arranca su presidencia colocando el busto de Menem en la Casa Rosada y ubicándolo en un lugar muy destacado, tenga también, ¿no? Una pareja. Ahí hay una atracción también con ese tema, digamos. No sé si será tema de conversación entre ellos. Lo toma Cavallo como un referente de la economía en la Argentina. Últimamente no tanto, porque Cavallo empezó a criticar a que va, a hacer algunas cuestiones que le parece que habría que corregir ahora y con lo cual ya no lo cita. Ahora dice que ayer en el Council of the America dijo que sus ministros son unos colosos que tienen los mejores ministros del mundo. Pero bueno. Hay que ver a dónde la va a llevar ahora, ¿no? A Juyito. ¿Llevar a algún lugar divertido? Ellos dicen que están de novios, o sea, es como una relación. Ellos dicen que exclusividad total, no es de esta exclusividad que vamos viendo. Es una exclusividad de novios porque yo ya estoy grande. No, además dijo, estábamos enamorados. Se deben haber visto mucho más veces de lo que vimos. De lo que sabemos. Y sí, porque en dos veces. Para nosotros era la presentación del libro, esa fue la primera vez en el Lunapar y después el Colón y no sé. ¿Confirmamos romance con el Javo? Con el Javo. Y confirmamos romance, sí. Confirmamos romance. A ver, vamos, primera dama. Ya está, ya está. Lo confirmamos, lo confirmamos porque es una cosa sana, pura, linda, inocente. La verdad que te enamoraste. Estamos enamorándonos mucho. ¿Qué etapa de las relaciones? ¿Son exclusivos o ya se puede decir que son novios? ¿Qué clase de pregunta es eso? Somos novios. Muy bien. Canta. Somos novios. Perfecto. Somos novios. Bueno, qué rápido va todo. Pero es inocente. ¿Eh? Pero es inocente. Es como personas adultas ya. Es una relación inocente, dijo. Ah. Decíamos que ayer dio cuatro el número de inflación y justamente lo que fue a ratificar Javier Milei al Council of the Americas a la mañana, porque el número de inflación se conoció a las cuatro de la tarde, es que van a mantener este mismo rumbo, ¿no? Ahí dijo, no me vengan a decir que con Cepo no se puede crecer, la idea que va a mantener estas mismas condiciones, a pesar de que, ¿no? Algunos le alertan que el dólar se le va atrasando. Sí, lo que busca básicamente bajar el mensaje del Gobierno Nacional, y lo hizo ayer Milei, lo vienen haciendo otros ministros, es que no va a haber una devaluación de acá a fin de año, tampoco van a poder salir del Cepo y que hay que crecer en esta circunstancia. Por eso fue ayer el Council of America y le dijo al Círculo Rojo, a los empresarios más potentes que tiene la Argentina, es bueno, listo, nosotros ya hicimos las leyes, ahora les toca a ustedes. Vengan a invertir, tienen el blanqueo, tienen el RIGI, pongan la plata en la Argentina para poder avanzar en este contexto. No va a haber un contexto diferente. Mientras tanto, lo que busca es, la gran bandera desde el punto de vista del resto de la sociedad es contener la inflación. Sabían que la inflación iba a dar más baja que el mes anterior, habían anticipado un número que iba a tener un 3 adelante, hubo una especie de frustración ahí de no poder romper ese piso del 4%. Sí, tenían, no cambia tanto en realidad, pero el 3 adelante les parecía que generaba como no una... Es una cuestión desde el punto de vista de la semántica de lo que quieren comunicar. Claro. Digo, ellos, la bandera que tiene el gobierno de Millet y es que por sobre todas las cosas baja la inflación. Esa es la bandera. Después, la forma en que lo hace y qué es lo que deja por hacerlo, bueno, esa es otra discusión. Pero mientras tanto tiene esa bandera y busca cumplirla. Bueno, habían adelantado esto, de tener un 3 adelante del número de inflación, quedó en un 4%. Esto de alguna manera empieza a repercutir, como bien decías hace unos minutos, los salarios están creciendo por arriba de la inflación. Hay que ver en qué momento recuperan todo lo perdido frente a la inflación de los meses anteriores, pero en estos meses están creciendo por arriba de la inflación, un 6% en junio respecto de un 4,2% de la inflación. Y la canasta básica total y la canasta básica alimentaria, que todos los meses crece y te marca la línea de pobreza y de indigencia, si él se conoció, también crece por abajo de la inflación. La canasta básica total te quedó en 900.000 pesos y la canasta básica alimentaria en 406.000 pesos. Cuando ves el acumulado, la alimentaria creció un 70%. La inflación este año creció un 87%. O sea, el rubro de alimentos es el más sensible para los sectores populares. Es una buena noticia. Es una buena noticia. La inflación acumulada. Creció muy en la misma línea. Muy bien, 6 y 38 de esta mañana, que tiene 8 grados 6 de temperatura. El acceso este registra congestión a partir del kilómetro 24. En el barrio porteño de Belgrano chocaron dos camiones, uno de Gran Porte y otro recolector de residuos. En la avenida Figueroa, Alcorta y Pampa. Y en Villa Santa Rita colisionaron dos autos enterradas 2.100. Los trenes y el subte operan normalmente, María. Gracias, Diego. Bueno, y si nos estás viendo, es con la dirección de Roberto Rovere, la operación en cámara de Cristian Baez, el videograf de Marcelo Romero y la producción de Flor Cambre. Bueno, vamos a hacer una nota que a mí me hace acordar un poco a mi infancia, porque habla de ardillas. Yo cuando era chica viví un tiempo en Estados Unidos con mi familia, era muy chiquita, y que son plaga. Y nosotros llegamos y como nos parecían muy simpáticas las ardillas, curamos a unas ardillas que estaban enfermos, y eso fue muy mal visto por los vecinos, que les parecía una pésima idea. Y a mí fue como de esas primeras cosas que te chocan siendo chica, yo me parecía, porque la ardilla te cae simpática, ¿verdad? Es como vivir en Ushuaia y curar un castor, básicamente. Está todo mal, ¿no? Claro, bueno, es una historia parecida, porque también es una población implantada, el tema de los castores en Ushuaia, me parece que eso, y termina generando una plaga. Vamos a charlar de lo que está pasando acá cerquita, en Luján, provincia de Buenos Aires, con las ardillas. Claudio Tuiz es docente investigador de la Universidad Nacional de Luján. ¿Qué tal, Claudio? Buen día. Muy buenos días, María, muy amable por tu llamada. A ver, ¿qué está pasando con las ardillas en Luján? A ver, mucho ruido y pocas nueces, puede ser un buen refrán. Bueno, son animales, nosotros ya nos hemos acostumbrado y vivimos con ellas, junto con loros, estorninos, zorros, en nuestra zona es bastante, tiene un ámbito semirrural y boscoso, muy intenso, y entonces vivir con lagartos, con madrejas, no es nada extraño. De modo que para nosotros forma parte ya de la familia, tenemos que ir a buscar los trapos pisos arriba de las palmeras, nunca hay que dejar la ropa secar fuera del radio en tu patio, porque utilizan muchas veces nuestras prendas para... ¿Las ardillas le roban los trapos de piso? Perdón. Sí, 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 los hombres rotos te muestran un montón, frazadas, aprendieron que el plástico lo que hace el hombre es muy útil para criar a sus hijitos, más cómodos que con la corteza de los árboles. ¿Se llevan la ropa de los tender? Sí, 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 no tienen ningún problema, es más, hace poco me sacaron la parte gomosa del asiento de la bicicleta. No. Cualquier cosa que puedan sacar para los míos es perfecto, para el radio y hacer su casa. Ah, entonces... No, bueno, uno lo toma con, por lo menos en mi caso... ¿Pero hay un problema que están siendo plagas en Luján las ardillas? Por ahí vi alguna nota, me parece un poco exagerada, que dan el número de ardillas. Creo que por ahí ponían la cifra de 100.000. A ver, científicamente es imposible de encontrar esa cifra porque son animales muy móviles, son cazados por otros bichos, ninguna grisa tiene, creo, un seguidor o un rastreador para saber cuántos van, dónde andan, y si han aprendido a vivir en la ciudad también muy bien. Y la ventaja que tienen acá es que tienen mucho alimento, palmera, mora y... Pero, ¿son un problema o no sabemos? Porque son una población implantada, en realidad, de Bélgica, las trajeron a Luján, pero ¿son una plaga, son un problema? Lo que pasa es que la plaga tiene muchas definiciones. Entonces, bueno, si fueran 100.000 ardillas, Luján tiene 110.000 habitantes. Claro, habría una ardilla por cada habitante, es un montonazo. Cada una se lleva una a su casa. No, 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 no podés, porque acordate que estos bichos si se sienten agredidos te muerden y tenés que ponerte después la vacuna antitetánica, antirrábica, así que dejálo lejos. Claro, esa es la otra, la gente se acerca porque mucho en películas, la ardilla... Dibujito animado, Chip and Day, Alvin y las ardillas. Uno se predispone mucho según la representación de ciertos animales en las películas y la ardilla, a diferencia de la rata, que tampoco está tan lejos, digamos, ¿no?, de la rata, de la rata escapamos, de la ardilla creemos que es un animal al cual hay que acercarse. Es que es un animal muy simpático. Vos los ves comiendo paraíso, cabeza abajo, tienen una agilidad al desplazarse muy... Es decir, un animal que te alegra, tienen un sonido, tienen varios sonidos vocales muy llamativos. Y sí, obviamente está relacionado a su mamífero, arbolícola, pariente de las ratas. Tiene ese problema, es muy simpático. Ahora, respecto a los daños que realizan estos animales, tiene que ver con los objetos que vos tenés en tu casa. Este animal necesita gastar los dientes y si ve un cable no sabe que no hay una rama. Entonces no come cable, que es un error muy común, sino que raspa los dientes y deja el metal del traslado del cobre, el cable pelado. Exactamente, entonces se estropea y también roe las mangueras. Acá tenemos plantaciones de kiwi en nuestra zona y, bueno, en general, en casa también rompen la manguera porque gastan los dientes, buscan el agua. Entonces tienen dos factores de perjuicio en cuestiones domésticas muy comunes. Entonces, actualmente creo que se está usando ya un cable para teléfono, etcétera, antirrata, con lo cual se evita que te quedes sin internet, por ejemplo. Bueno, Claudio Tuiz y la convivencia con las sordillas en la localidad de Luján. Él es docente e investigador de la Universidad Nacional de Luján. Gracias por atendernos y buen día. Que sigas bien con tu programa y tu equipo y muy amable por tu llamada. Muy amable por atendernos, gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¿Se acuerdan cuando hicimos una historia de ratas, te acordás? Hace poco en la Ciudad de Buenos Aires que aprendemos cosas de distintos años. Hemos aprendido muchas cosas acá. Aprendimos sobre las ratas y lo rápido que se multiplican. Y ahora aprendimos que son unas delincuentes las sordillas. Delincuentes. Chorra, destructora de cable. Por Dios. El 4 de octubre que está la caminata a Luján, cada uno se trae una y listo. Y listo. No, porque después se nos multiplican acá, en todo caso. Bueno, después habíamos aprendido también sobre los lobos marinos. Esa es la nota del año pasado. La nota de animales que tenemos. Por Dios. La envidia de todo el mundo. Unos tipos muy perezosos que van, se aparean una vez al año, las dejan a las mujeres criando a los pibes, se van, se quedan todos los muchachos en Mar del Plata. Todos charlando. Charlando, no hacen nada. Sí, ¿cómo que no? Al dos y del varado, el clásico, charlamos. Y después vuelven a aparearse y se encuentran una vez por año con las mujeres que están en el sur esperándolos. No, una cosa de locos. O sea, cuando vayan a Mar del Plata, los lobos marinos no hacen nada. Nada. Nada es nada. Nada. Valencia total. Total. ¿Quién pudiera? Bueno, las ardillas rompen todos. Son amigas de la ropa ajena. Vamos descubriendo. Bueno. Atención, porque se viene el día de las infancias. No se enojen. Sí, muy bien. Día de las infancias. Hay gente a la que no le gusta. Le quieren preservar el día del niño, el día del niño de las niñas. Llega el día de la niñez. Mirá vos. Del niño. Del niño. No me voy a aprender. Bueno. Yo, que tengo niño, voy a decir el día de la infancia. Está leyendo un pelete y se enoja con el pelete. Se enoja con el pelete. Bueno, mientras tanto, nosotros con el día de la niñez, de la infancia, llámenla como quieran, tenemos para regalar un pack de cuatro entradas. Está muy bien esto porque tiene en cuenta todo el grupo familiar. Claro, la familia. Porque si no, ¿quién va? Según el INDEC, ¿no? Son grupos familiares del INDEC. Promedio. Claro. Este sábado 18 de agosto se festeja el día de la niñez como The Messi Experience en el Luna Park. Es un tremendo regalazo. Sí. Hola, Sonia David. Cuatro entradas. No. No. Cuatro entradas. Que nos digan algo sobre Messi. ¿Eh? Al 11, 68, 61, 104, 3. Le vamos a hacer preguntas sobre Messi. Sobre la vida de Messi. Correcto. Bueno. Van a competir dos oyentes y el que más sepa sobre Messi se lleva, pero más o menos a la misma edad, ¿no? No vamos a poner un... Un chico con un adulto. No, no pueden competir uno de 15 con un nene de 6, 7. Pongamos, hagamos algo. Edad pareja. Puede ser adulto también. No sé. Bueno, Martín Fernández Madero no está muy explícito respecto a cuáles son las consignas. Bueno, ¿saben qué? Ya, manden mensaje y ahí arrancamos. Ya, manden mensaje. Bueno, tenés el audio de Gallardo anoche en Córdoba después del triunfo 1 a 0 frente a Talleres. Gallardo debutó, son octavos de final de la Copa Libertadores que ya se confirmó que la final es en el estadio de River, ¿no? En el Monumental. Gane quien gane. O sea, llegue el equipo que llegue a esa instancia. Sí, totalmente. Quedan seis partidos para la final de la Copa Libertadores. Con lo cual, Gallardo, digo, arrancó ayer, le quedaban siete partidos, ahora quedan seis. Buah, a ver qué decía Gallardo. Realmente requiere exigencia máxima. A ver. No hay magia en esto. No soy ningún mago. Simplemente soy una persona que tiene una idea de trabajo, que trata de bajar una línea, que los jugadores asimilen, que hagan propia, que vayan sintiendo cuáles son los conceptos que queremos desarrollar para que el equipo funcione de la mejor manera posible, para que la gente se sienta identificado con eso. O sea, hay un montón de cosas que tenemos por trabajar. Bueno, ahí va. Yo decía lo de los siete partidos porque, digo, no es un dato menor del por qué agarró Gallardo. Digo, más allá de las cuestiones familiares, en solo siete partidos llega, si le va bien, llega a la final. A la final de la Copa, ¿no? Bueno, allá tuvo superioridad numérica, River, durante gran parte del partido. Bueno, y te decíamos que Mbappé debutó en la Liga Española, ya con un triunfo con el Real Madrid. Su nuevo equipo salió campeón de la Supercopa de Europa. El tipo llegó a la final. Convengamos que no es tanto como Gallardo, que le faltan siete partidos, pero más o menos. Pero llegó cinco minutos antes. Metió un gol y nos tenemos que acostumbrar a escuchar a un Mbappé hablando en castellano ya. Kilian, enhorabuena. Gracias, gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y se siente? Sí, se siente bien. Un título muy importante. Ganamos ahora Supercopa de Europa en casa. Y encima marcando tu gol. Vaya sueño. Sí, sí, sí. Pero eso fue más importante del equipo, pero marcar bien también. Has venido para vivir noches así, ¿verdad? Sí, sí, sí. Mucho más, mucho más. Con los Juegos por el Real Madrid no tienes límites. Somos aquí, vamos a mejorar y vamos a vivir noches increíbles, seguros. Me encanta él hablando en castellano. Me encanta él hablando en castellano. Sí, a mí me cae bien Mbappé. Me recae bien. Me encanta él. Sí, así que bueno, ahí va con ese acento español además. Es re loco. Bueno, muy bien. Con Movistar vivimos una nueva edición de su exclusivo Sky Day y Sky Night. Y Diego Poggi estuvo allí. Estamos con Martín Santagati. Estamos en Chapelco. Espectacular lo que se mandaron el otro día, esquiando obviamente de noche y ahora al amanecer. Sí, son dos eventos que están buenísimos. Los hacemos ya hace como seis años. Y bueno, nada, esquiar de noche es una experiencia única que no se puede hacer en ningún lado. Los clientes lo viven de una manera increíble, les encanta. Y después tenemos en contraposición el Sky Day que es ser los primeros acá en la montaña. Como ahora, ¿quién tiene la posibilidad de subir? ¿Los clientes de Movistar y se tienen que anotar de alguna manera en particular? Sí, los clientes de Movistar nos buscan durante la semana previa. Ahí se anotan y bueno, se acreditan y vienen y suben. Y además un desayuno espectacular y además descuentos en la base, ¿no? Sí, 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 acá en el desayuno de Pará del Grefg, tenemos descuentos en la renta, descuentos en gastronomía. Estamos muy contentos acá de estar en el Cerro Chapeco, la barca está increíble. Nos tratan de una manera espectacular, así que estamos muy bien. Bueno, la temporada arrancó y nosotros nos vamos a esquiar, ¿te parece? Dale, vamos, ya. Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves. En todo el mundo. ¿Ya probó la nueva Andes Origen Rubia Nueva Receta? Más fresca, rica y fácil de tomar. Con muchas, ¡ah, de rica! Dese un nuevo gustito. Pruebe la Andes Origen Rubia Nueva Receta. Beba con moderación. Olvida su venta menores de 18 años. 40 años y jugando al fútbol como un pibe. Corriendo en cada pique, recibiendo aplausos. Pero de pronto, aparece la cadera y te dice. Ay, flacó. Pedí el cambio. Vivir a veces duele. Saber que existe Actron alivia. Actron. Alivio que calma. BBVA presenta Salud Financiera con Paloma Boxer. Las promociones son aliadas de nuestro bolsillo, pero a veces también pueden ser peligrosas. En Perros de la Calle charlamos seis cosas a tener en cuenta cuando compras en promo. Y si querés, podés revivir la columna completa en el canal oficial de YouTube de Urbana Play. Unimos el poder de la tecnología, los datos y la experiencia para equilibrar nuestras finanzas. BBVA. Creando oportunidades. Se viene Lía. Ay, cuando me agarra un tojo en cualquier momento del día. A todos nos vuelven locos las galletitas de Lía. A todos nos vuelven locos, mamá. Las galletitas de Lía. Alborita por aquí, macucas por allá. Galletitas vocación, son muy ricas de verdad. Media tarde por aquí, hija no es por allá. Lía todo el día, qué alegría que me da. Galletitas Lía. Exceso de azúcar, grasas totales, grasas saturadas, sodio y calorías. Canon, Canon, Canon es mi colchón. Canon, Canon, Canon es mi colchón. Canon es mi colchón. Los que aman el mate, aman a Amanda. Los que aman el mate, aman a Amanda. Oh, la, la. Estas nuevas fragancias huelen increíbles. Sus notas son tan delicadas. Tienen un toque tan fino. Ah, magnífico. Pará, pará, pará. Esto es un comercial de Axe. Pero sí, son sus nuevas fragancias finas. Y huelen de lujo, como un perfume. Desde hace más de 30 años. Melex es la empresa líder en movilidad eléctrica, brindando un servicio profesional en alquiler, venta y postventa de vehículos eléctricos. Más información en melex.com.ar. También podés seguirnos en nuestras redes arroba melex.argentina. Modo Hernández. Modo gaucho. Modo Cris. De cualquier modo, el 31 de agosto y 1 de septiembre en Movistar Arena, el cuarteto cierra la gira Lámina 11. Y vos podés estar ahí. Entradas en movistararena.com.ar. Ahora sí. Ahora que estamos construyendo las bases de una nueva Argentina. Donde hay una visión clara. Estado más chico, con menos impuestos. Ahora sí es el momento. Nuevo pacto fiscal. Tasa 0 hasta 100 mil dólares. Mayor previsibilidad y seguridad fiscal. Beneficios en bienes personales. Un nuevo comienzo para un nuevo país. Afip. En Medife, sabemos que para llegar a lo más alto en salud es fundamental la excelencia médica y la atención centrada en las personas. Todo eso está representado en nuestro sanatorio fino quieto. Un centro modelo que trabaja por la salud con seguridad, responsabilidad y la tecnología más avanzada del país. Asociate hoy en Medife.com.ar y obtene un descuento por un año. Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de Entidades de Medicina Prepaga RNMP número 1199 barra 15 www.sssalud.gov.ar Aroma intenso al abrir. Continúa con presencia fuerte en lavarropas. Conserva su intensidad en el tender. ¡Ah! Y finalmente el perfume se aprecia apenas abrimos el placar. Llegó el nuevo Comfort Concentrado. El único suavizante con aceite de argán y 10 veces más perfume. Ponele más perfume a tu ropa y más perfume a tu vida. Ahora también en pasta. SICA 1 presenta un hidrófugo inorgánico larga vida con mayor rendimiento y trabajabilidad. SICA 1 en pasta. Un poderoso escudo contra el agua y la humedad. Turismo City Paga menos por viajar. Todos los días en Olvidate de Todo Renault Kwid E-Tec 100% Eléctrico nos presenta una nueva oportunidad para planear tu escapada. Renault Kwid 100% Eléctrico. La revolución eléctrica está en las calles. Pasá de Aguacero a Aguacero con Termocontrol. La línea de impermeabilizantes con poliuretano de colorín que protege techos, cerrazas, muros y frentes contra las inclemencias del tiempo. Termocontrol de colorín. Protección en movimiento. La Campañola presenta los decretos de la cocina. Todo ciudadano tendrá derecho a decir que hace la mejor tarta de atún. Pero sobre todas las cosas decretamos que por sabor, calidad y variedad somos sin duda la mejor opción. Urbana Play 104.3 Solo tú, no necesito más Te adoraría lo que anula la eternidad Debe ser perfecta para Perfecto para UrbanaPlayFM.com Perfecto para mi amor Somos la radio que ves. Siete de la mañana en punto y al 11.68.61.104.3 Buen día María Te quería contar que acá en Ingeniero Mashuit ya las estamos viendo las ardillas Yo trabajo desde casa y cuando estoy trabajando veo pasar por los cables ardillas, corriendo, saltando No hay mucha cantidad por ahora son simpáticas no son plaga pero ya hay en Ingeniero Mashuit Bueno, estamos siguiendo el recorrido de las ardillas que están causando algunos problemas ya en Luján Es una zona más o menos cercana Todo salida hacia zona norte digamos del conurbano de la provincia de Buenos Aires Y la estrategia es esta Que se puede generar Rodrígue viene en Luján y digamos si te venís acercando Pilar, Ingeniero Mashuit Bueno, se hacen las simpáticas Pero no Ojo porque no de buenita nada Nada Las ardillas o sea, tienen buena prensa gracias al cine Claro, a Disney A Disney Pero traen problemas De acá en más Los sonidos de la realidad Son los audios de la mañana Bueno, ayer se conoció el número de la inflación del mes de julio que fue un 4% la más baja del gobierno de Javier Milley pero también la más baja desde marzo del 2022 En ese contexto Javier Milley en realidad esto fue antes porque él habló a la mañana en el Council of the Americas y los números del INDEC siempre se publican a las 4 de la tarde Sí, se supone que no puede saberlo porque si no sería un delito penal Sí, igual tienen sus propios muestreos El Ministerio de Economía hace su propia medición pero la del INDEC no la puede saber nadie hasta las 4 de la tarde que es la hora que sale Bueno, a la mañana se jactaba Javier Milley de tener el mejor equipo económico que pueda tener Una atención obsesiva a desregular y devolverle la libertad a cada uno de los argentinos donde tengo el privilegio el honor el orgullo de tener un ministro de la estatura intelectual de un coloso como Federico Sturzenegger haciendo esta revolución Soy cholulo de mis ministros verán Digo, porque algún imbécil dijo que me rodeo de mediocres para lucirme yo Pero bueno ¿De qué se puede esperar del círculo rojo analógico? Pero bueno Ahí están Que sigan prediciendo que ganaba más y todas esas cosas Bueno, un Milley que se la cargó contra los periodistas cargó contra el círculo rojo cosa que hace habitualmente pero lo loco también es que le dio a Mauricio Macri Recuerden que Mauricio Macri había dicho que no hay gestión y había objetado algunas cuestiones respecto de la velocidad de la gestión que decía que estaba trabada Bueno, Milley le contestó directamente a Mauricio Macri Todo este proceso de estabilización lo estamos haciendo con recomposición de precios relativos Es interesante Todo el mundo ve el milagro menos los argentinos La reforma que nosotros llevamos a cabo con el DNU y la ley bases es ocho veces más grande que lo que hizo Menem en todo su gobierno y eso lo hicimos en seis meses con 15% de la Cámara de Diputados y 10% de la Cámara de Senadores Hablame de Gestión ahora Bueno, Hablame de Gestión es una respuesta directa a Mauricio Macri es la primera vez que le contesta públicamente Javier Milley a Mauricio Macri porque en el medio había salido Macri con las críticas al gobierno en el medio saltó todo el escándalo Alberto Fernández y quedó como tapada esta discusión que había quedado latente entre Milley y Mauricio Macri cuando dice recomposición de precios relativos habla de bueno, la quita de subsidios la suba de tarifas entonces a pesar de eso estamos logrando bajar la inflación después habló también sobre el periodismo Javier Milley desde que los socialistas llegaron al poder están metiendo presa a la gente por postear en redes sociales bueno, a los periodistas de acá también les gustaría porque, digamos no les gusta que hayan perdido el monopolio del micrófono y poder utilizar esa herramienta para extorsionar y ensuciar calumniar sin costo alguno las redes sociales les pasan facturas y no les gustan dejen de buscar fantasmas están recibiendo lo mismo que hicieron pero nada más que la gente lo hace orgánicamente porque se dio cuenta que son unos delincuentes muchos de ellos bueno dejen de buscar fantasmas la idea de que hay algo dirigido desde los libertarios que trabajan en el equipo de comunicación de la Casa de Gobierno que dirigen las redes a atacar a todos los periodistas que le molesten a Javier Milley o que le parezcan críticos de la gestión o lo que fuere y es un ataque que incluye insultos calumnias desvirtuar lo que se dice en algunos casos incluso dar datos de la vida privada buscar archivos viejos bueno mientras tanto lo que ratificó allí es que no va a haber devaluación o sea atado al mástil de que el principal logro su gestión tiene que ver con bajar la inflación bastante más rápido de lo esperado de niveles altísimos digamos él hereda una inflación de más del 200% el año pasado con la devaluación pegó un fogonazo en el verano y desde ahí empezó a bajar digamos progresivamente pero recordamos estamos en 4% mensual nosotros Estados Unidos ayer 2,9% anual para ver la anomalía que es Argentina para hablar acerca en este caso de la gestión de Javier Milley pero bueno hablaba Milley acerca de que no va a haber devaluación justamente para mantener el sendero de la desaceleración de la inflación La convergencia entre los tipos de cambio paralelo y el oficial se está dando desde arriba hacia abajo y no como históricamente fue en Argentina desde abajo hacia arriba es decir nosotros no estamos dispuestos a devaluar para arruinar a los argentinos vamos a trabajar en cambiar los niveles de productividad para que no se tengan que empobrecer los argentinos por culpa de los desaguisados de los economistas de mala calidad y por gobiernos de pésima y peor calaña Bueno mientras tanto había gobernadores también que tenían que tomar la palabra esto era en el Council of the Americas que es un organismo digamos de diálogo con financiistas norteamericanos fundamentalmente la cuestión es que hablaba parte del equipo económico de Milley pero también gobernadores y en particular el gobernador de Neuquén es un gobernador muy escuchado en estos ámbitos porque ahí está Vaca Muerta digamos la nueva joya de la corona está justamente en los yacimientos en realidad no son yacimientos tradicionales sino que es extracción no convencional del gas en Vaca Muerta y Petróleo en Neuquén la cuestión es que Rolando Rolo Figueroa se molestó muchísimo con Jorge Macri Bueno muy buenos días un placer estar acá me dijeron que tenía que ser breve porque el intendente de la capital federal se llevó demasiado tiempo así que como siempre las provincias argentinas vamos a tratar de resumir lo máximo posible hablar menos y hacer más ¿no? ese es nuestro lema siempre le dijo intendente que es la primera ofensa que se le puede dar digamos desde que tiene autonomía jefe de la ciudad autónoma jefe de gobierno pero le dijo intendente para ningunearlo pero se había portado muy mal Jorge Macri la verdad además de porteño nada le molesta más al interior con buenas razones que el porteño haga las cosas que hizo Jorge Macri mientras tanto Cristina Fernández de Kirchner estuvo en tribunales formó parte de como testigo en este caso del juicio que se lleva adelante a Zabak Montiel que fue la persona que le disparó con intención de matarla en la puerta de su casa también Brenda Uliartes la otra acusada y el jefe de los copitos que no hay mucha evidencia contra él de lo que surge la verdad es que hasta ahora hay un testimonio de Zabak Montiel diciendo si yo la quise matar porque me parece un personaje horrible para la argentina lo que argumentó Cristina Fernández de Kirchner es que falta investigar quién lo financió y ella también apuntó a lo que señalaba como un clima de odio que generó el clima propicio para que ella fuese víctima de este atentado a ver Cristina Kirchner y hay una invisibilización de este proceso judicial hay una doble reactivización y bueno tengo que demostrar que yo no tuve la culpa de que quisieran matarme ridículo pero esto está sucediendo dos la invisibilización de todo este procedimiento la invisibilización de que solamente estamos ante los autores materiales hoy sentados acá pero no están los autores intelectuales ni los financiadores más allá de todas las pruebas que se adjuntaron por supuesto sí claro sin lugar a dudas nadie con honestidad intelectual puede tener dudas de que esto es así porque es absolutamente objetivo la justicia no encontró evidencias de que estos tres acusados tuvieran vínculos con Revolución Federal que era este grupo que tuvo un contrato con la familia Caputo muy cercana a Mauricio Macri que no se entiende la verdad porque es rarísimo ese vínculo pero la justicia dice no hay relación ese financiamiento a Revolución Federal que era el grupo que andaba con guillotinas y bolsas mortuorias haciendo manifestaciones muy violentas que en su momento avaló Patricia Burrich el enojo más grande de Cristina Kirchner la principal desconfianza es hacia Patricia Burrich también habló de Luciani el fiscal que la juzgó con la causa de vialidad como alguien que contribuyó a ese clima en su contra después volvió contra Menchie Zabat en la revista Noticias porque la caricaturizaron durante su presidencia con un ojo en compota como la han hecho con un montón de dirigentes políticos pero ella dice que ella es víctima de violencia de género hizo una mención así de costado a la situación de Alberto Fernández tapas como esta por ejemplo hasta con un ojo negro me sacaron y una curita crisis del despoder K el negocio de pegarle a Cristina tiene actualidad también es curioso pero en ese momento todos saben que yo no soy feminista pero las feministas ninguna creyó que me estaban agrediendo por mi condición de mujer nunca 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 nadie dijo nada sobre esto era la primera presidenta electa mujer sigo siendo la única mujer electa presidenta sufría estas agresiones en mi condición de mujer sin embargo y no es que reclame nada simplemente marcar bueno Cristina Fernández siempre se pone por delante como cuando sacó el comunicado por la Fabiola Yáñez dijo porque yo sufrí violencia bueno la cuestión es que ayer imputó el fiscal Ramiro González perdón a Alberto Fernández por un delito más grave de lo que lo causaban originalmente que ahora es lesiones graves doblemente agravado empezó a pedir testigos filmaciones historia clínica de Fabiola Yáñez etcétera con un Alberto Fernández que renunció a la presidencia al PJ e insiste con que es inocente Elisa Carrió mientras tanto la exdiputada recordó un episodio que claro por ahí la generación más joven no tiene ningún registro de esto pero cuando Menem llega a la casa de gobierno y se electo presidente él estaba separado de Zulema Yoma en aquel momento se juntan porque era una época todavía muy conservadora en la que incluso se decía que el presidente tenía que ser católico y tenía que estar casado no lo decía la constitución pero era lo daban como una cosa de hecho de hecho entonces bueno en aquel momento para gobernar se vuelve a juntar con Zulema Yoma hasta que la echa violentamente de la Quinta Olivos Elisa Carrió recordó aquel episodio el acto de violencia más grande que hubo en la Argentina y que yo lo escuché directamente de la víctima fue contra Zulema Yoma y la verdad que en ese momento no hubo escándalo ¿y a qué te referís con lo de Zulema? a Zulema Yoma Menem decide echarla de olivos cuando decide echarla de olivos Carlitos que en ese momento vivía se da cuenta que la van a llevar en una ambulancia y la van a llevar a un psiquiátrico para tratarla como loca en consecuencia la saca antes es cuando ella quiere entrar y ella tiene que hacer un acta de escribano con médicos para que verifiquen que ella no estaba loca como el dólar había uno a uno en la Argentina y todo el mundo estaba de fiesta a nadie le importó este claro caso de violencia bueno y pasó el feminismo también creo que las cosas hoy se leen de otra manera incluso Lilita Carrió refirió una situación de violencia en su propia vida de la cual escapó al padre de su primer hijo señaló que ella estaba en una situación de violencia en esa pareja y esto pasa mucho subieron mucho los llamados a la línea 144 a partir de la difusión de las fotos de Fabiola Yáñez porque suele ocurrir que ante casos de mucho impacto social aumentan las denuncias y aparecen testimonios personales el de Lilita Carrió y Lilia Lemoyne ayer discutiendo otra cosa que era el banco de datos genéticos para extenderlo que hoy es solo para los acusados e investigados por crímenes sexuales a que toda persona acusada de un delito tenga que dar sus datos genéticos para que se entrecrucen con escenas del crimen o en todo caso abusos sexuales evidencia para buscar la identidad del atacante en ese contexto Lilia Lemoyne habló de que ella fue violada les pido disculpas ante todo porque me va a temblar la voz me va a temblar bastante la voz porque los veo reírse frente a una mujer que fue violada hace 18 años y guardó una prueba genética en el año 2006 yo fui víctima de violación golpeo secuestro mi violador seguía libre y volvió varias veces a mi casa yo no lo conocía estaba loco la policía supuestamente nunca lo encontró no sé qué pasó con la causa no sé qué pasó con la causa después ella refiere es una historia bastante traumática para ella obviamente ha hablado otras veces de que su padre de quien estuvo distanciada es un ex policía que eventualmente parece que es el que tomó el asunto en sus manos para contra el violador ¿no? Sí a ver todo lo que escuchábamos ahí es cuando empezó a hablar hizo referencia a ese caso ahí se empezó a callar la gente no sé si escuchábamos el ruido del principio y se escuchaban risas bueno empezó a caer el murmullo bueno mientras tanto hay un nuevo secretario de culto salió el secretario de culto que había hablado incluso en contra de la ley de divorcio que le parecía demasiado y entra un nuevo también ferviente católico que además es un gran libertario que está muy vinculado también a los posicionamientos más recalcitrantes en contra de todo lo que es la memoria y las actividades vinculadas a organismos de derechos humanos etcétera se llama Nahuel Sotelo es el nuevo secretario de culto era hasta ahora legislador en la provincia de Buenos Aires y habla de esta manera de la última dictadura militar es imposible creo yo que alguien de nuestra bancada o alguien de nuestro espacio político esté a favor de lo que haya pasado y de los crímenes que se cometieron en aquella época nadie está a favor esto no se trata de estar de un lado o del otro de hecho nosotros somos los que en vez de decir memoria porque la memoria generalmente es parcial digo cada uno se puede ir a su casa ahora con un recuerdo de algún discurso y cada uno va a tener una memoria distinta de esto nosotros no pedimos memoria pedimos historia porque la historia es completa la memoria es parcial pedimos historia verdad y justicia bien él ha calificado digamos lo que fue el periodo de la última dictadura militar como una guerra equiparando lo que fue la violencia de los grupos guerrilleros con el terrorismo de estado y la represión de las juntas militares 7 y 16 de la mañana no